Bienvenidos a El dulce veneno de la novela negra, este espacio radial donde semana a semana compartimos las mejores páginas de la literatura policial. ¿Cuáles son los límites de un género? ¿Cómo determinar si un libro es o no es novela negra? Algunas personas proclaman definiciones terminantes y califican a un texto como noir, hard-boiled, detectivesco, thriller, procedimental o comedia negra sin dudarlo. Yo, si bien no me niego a la búsqueda de definiciones que le permitan al lector una primera aproximación al contenido del libro, creo que la idea de género no puede ser rígida, que es un concepto que fue tomando forma y la sigue tomando a través del tiempo, que los libros no pueden ni merecen ser encerrados en definiciones ni fórmulas, y que si bien la narrativa puede asumir herencias literarias, es a la vez absolutamente personal. Celebro esa falta de fronteras y aduanas. Creo que el encasillamiento y las reglas rígidas no favorecen a la riqueza de la creación artística. Hago esta reflexión, porque en el programa de hoy voy a compartir con ustedes, queridas y queridos oyentes, los libros de un escritor que tienen algo de novela negra, pero a la vez cruzan por otros territorios, y particularmente el de la sátira. Leí a este autor por primera vez hace muchos años, a mediados de la década del 80. En ese momento compartía el entusiasmo por sus libros con dos grandes amigos, el actor rosarino Raúl Sant'Angelo, y el periodista Fabián Polosecki, conocido como Polito. Ese escritor del que les hablo es Kil Bonfiglioli. Al releerlo esta semana, los recuerdos revivieron, la fascinación se renovó, y con ellas las ganas de compartirla con ustedes a través del programa. Por una vez, me voy a permitir una dedicatoria. A Polito, porque el cariño no se desvanece con el tiempo. Pero comencemos con música. Por favor, Milton Cardoso. A Polito, porque el cariño no se desvanece conoste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Jack McDuff en órgano, Bobby Alston en rompeta, Don Milk y David Young en saxos tenores, Marty Roberts en la guitarra, Phil Upcharge en bajo eléctrico, Greg Williams en batería, Frederick Walker en congas. Cuando se quema un marco antiguo tallado y dorado, hace un ruido semejante a un suave siseo en la parrilla de la chimenea, semejante a un amable fú, y las hojas de oro tiñen las llamas de un maravilloso tono azul-verde parecido a un pavo real. Observaba dichos fenómenos complacentemente el miércoles a la noche, cuando Mark Land fue a visitarme. Tocó el timbre tres veces rápidamente, como un hombre arrogante y apurado. Casi diría que estaba esperándolo, por eso cuando mi asesino a sueldo Jock asomó la cabeza por la puerta con las cejas excesivamente levantadas, pude infundirle un cierto aplomo. En algún submundo, Jock había aprendido lo que Mark Land sabía, que los hombres corpulentos caminan con una sorprendente gracia e ingravidez, y como resultado de sus observaciones caminaba como un diablillo enano que esperaba ser cazado por algún duende. Entraba haciendo cabriolas como un gato, era absurdo con sus posaderas moviéndose silenciosamente. —¡No te levantes! —dijo Albert que no tenía intención de hacerlo. —Me serviré solo, ¿de acuerdo? Dejando de lado las tentadoras botellas colocadas en la bandeja, se dirigió directamente y sin titubeo a la enorme botella de Rodney que estaba debajo y se sirvió una generosa cantidad de lo que Mark Land creía que era mi Taylor del 31. Era un tanto a mi favor, ya que la había llenado con un aporto inválido de increíble mal sabor. No se dio cuenta, el marcador estaba dos a cero a mi favor. Por supuesto, Mark Land es solo un policía. Tal vez lo era por ahora. Ubicó su inmensa humanidad en mi pequeño sillón Regens y chasqueó la lengua educadamente sobre la inmundicia que contenía su vaso. Podía escucharlo escarbar su cerebro en busca de un comentario original, su reminiscencia con Oscar Wilde. Marlon tenía solo dos personalidades, Wilde y Ior. De cualquier manera es un policía muy cruel y peligroso. —O tal vez era, ¿ya lo dije? —Querido mío —dijo finalmente—, ¡cuánta ostentación! ¡Hasta tus leños son dorados! —Un marco viejo —dije descubriendo el juego—, lo quemé. —Tanto desperdicio, un precioso marco tallado estilo Luis XVI. —Sabes perfectamente bien que no es ningún precioso Luis no sé cuánto —le respondí. —Es una reproducción estilo Chipendale, fabricada la semana pasada por uno de los tantos comercios de la Greyhound Road. Lo saqué de una tela que compré los otros días. Uno nunca puede estar seguro de lo que Marlon sabe o deja de saber, pero me sentía seguro en el tema. No pensaba que Marlon hubiera tomado un curso sobre marcos antiguos. —Me complacería saber que se trataba de un Luis XVI. Debes admitir que sería interesante encontrar uno de, digamos, 50 por 110 centímetros —musitó Marlon mirando metido y tabundo a los últimos trozos que brillaban sobre la parrilla. En ese momento entró Jock y colocó cerca de siete kilos y medio de carbón sobre las maderas. Después se alejó, no sin antes dedicarle a Marlon, una educada sonrisa. Lo que Jock considera una sonrisa amable es una mueca. Echa atrás parte del labio superior sobre una hilera de dientes largos y amarillos como los de un perro. A mí me horroriza. —Escucha, Marlon —dije suavemente—, si me hubiera apropiado de ese Goya o lo hubiera comprado a quien lo robó, me resulta imposible creer que piensas que lo traje a mi casa con su marco. —Por Dios, ¿piensas que lo hice y después quemé el marco en la chimenea? No soy estúpido, ¿verdad? Marlon respondió con sonidos extraños de pot protesta, como si nada estuviera más lejos de su pensamiento que el principesco Goya, cuyo robo en Madrid llenaba los diarios desde hacía cinco días. Les leí el inicio de No me apuntes con eso, la primera novela de Kirill von Figlioli, que tiene como protagonista a Charlie Mort de Cay, un comerciante en obras de arte, un marchand de apariencia amable e ingenua, pero que no tiene nada de tonto. En realidad es un hombre inteligente y ambicioso, que no tiene escrúpulos a la hora de conseguir lo que se propone. Además es cobarde, pedante, egoísta, desleal, sexualmente ambiguo, alcohólico y muy, muy culto. Tiene un gran aprecio por su vida, pero no por la de los demás. Es indiferente ante la muerte de los otros. Así se describe a sí mismo. Me llamo Charlie Mort de Cay. Me bautizaron como Charlie. Pienso que mi madre sentía un oscuro deseo de atacar a mi padre. Me siento muy feliz respecto a la etiqueta de los Mort de Cay. Un dejo de antigüedad, algún lazo judío, una bocanada de corrupción. Ningún coleccionista puede decidirse a cruzar sus espadas con un tratante llamado Mort de Cay. Por Dios. Estoy en lo mejor de mi vida y si eso le sirve de algo, de estatura normal, de doloroso peso más que lo normal, y poseo los intrigantes restos de una relumbrante apariencia. Algunas veces, a media luz y con mi barriga bien comprimida, incluso llego a gustarme. Me agradan el arte, el dinero, los chistes sucios y la bebida. Tengo éxito. Descubrí en la escuela pública de segundo orden que cualquiera puede ganar una batalla si está dispuesto a hundir un dedo en los ojos de su adversario. Mucha gente es incapaz de hacerlo. ¿Sabían eso? Soy casi unhonorable porque mi papito fue Bernard, primer varón Mort de Cay de Salverdel en el condado palatino de Lancaster. Fue también el segundo gran marchar de obras de arte del siglo. Envenenó su vida tratando de sobrevaluar a Dubín fuera de lugar. Obtuvo su título de varón, ostensiblemente, por procurar a la nación un tercio de millón de libras de obras de arte, buenas pero invendibles, pero en realidad se debió en gran medida, por olvidar ciertas cosas embarazosas que sabía de alguien. Después de la muerte de mi hermano, publicarán sus memorias. Seguramente después del próximo mes de abril, si tenemos suerte, se las recomienda. Una observación acerca del apellido. Mort de Cay suena bastante similar a Mort de Cay, un hombre judío de origen babilonio que significa siervo de Marduk, una divinidad mesopotánica. Pero al agregarle la T, Mort de Cay, parecería que el autor juega con el significado de la primera palabra, Mort, muerta en francés. Se me ocurrió entonces buscar la parte final del apellido, de Cay, en el traductor de Google, y para mi sorpresa lo detectó como un término chino que significa moralidad. El apellido Mort de Cay significaría entonces muerte de la moralidad, nada más adecuado para describir al personaje. No creo que sea una casualidad. Bonfiglioti era un hombre muy culto y el juego de palabras es absolutamente coherente con su humor. Pero antes de continuar contándoles acerca de Charlie Mort de Cay, le voy a pedir a mi amigo y editor Milton Cardoso otro tema musical. ¡Suscríbete al canal! 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 Estuvo en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y recibió entrenamiento de combate con y sin armas. Por otra parte mantiene las formas y las costumbres de la clase alta. Por las mañanas su ballet Jock lo despierta con una taza de té que siempre es de la variedad más adecuada para ese día. Dese cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 se radicó en Francia para pagar menos impuestos. Cualquier semejanza con los poderosos actuales que fugan sus divisas a guaridas fiscales no es casual. Cuando los alemanes invadieron Francia, decidió quedarse. Durante un tiempo estuvo internado como extranjero enemigo, pero luego fue liberado y se radicó nada menos que en el corazón del imperio nazi, en Berlín. Desde allí realizó en plena guerra cinco transmisiones radiofónicas dirigidas a los Estados Unidos. Al final de la guerra, Woodhouse fue cruzado por el gobierno británico como colaboracionista. Nunca volvió a su país, se nacionalizó norteamericano y murió en Nueva York en 1976. Volviendo a Bonfiglioli, al inicio de No me apuntes con eso, Mordecai recibe la visita de Martin, un policía que investiga el robo de un célebre cuadro de degolla del Museo del Prado. Ustedes saben que, salvo circunstancias excepcionales, los policías ingleses no portan más armas que la antigua panchillada y cachipura de madera. Ustedes saben también que ellos nunca, nunca recurren a la fuerza física ni se atrevan a asurar el trasero de los muchachitos que encuentran robando manzanas por temor a ser acusados de asalto y miedo a las investigaciones oficiales y a la amnistía internacional. Ustedes aceptan todo lo antedicho porque nunca oyeron hablar del grupo especial de poderes, el JEP, el cual conforma una categoría peculiar de escuadra policial adiestrada por el Ministerio del Interior durante el periodo posterior al gran robo del tren. El JEP nació debido a una ordenanza del Consejo a la que llamaron Mandamiento Sellado del Ministerio del Interior y uno de sus permanentes servidores civiles. Dicen que llena cinco hojas de papel oficio y deben formarlo nuevamente cada tres meses. Lo interesante de esta canción es que solamente los mejores y más serios policías son reclutados para el JEP y una vez adentro les es permitido hasta el asesinato para mencionar lo más grave, siempre y cuando obtengan buenos resultados. No habrá más grandes robos en trenes, aunque ello significa, Dios nos libre, liquidar a varios sospechosos sin que enfrenten costosos juicios. Ya han ahorrado una fortuna en escritos. Todos los diarios, incluso la cadena de Australia, hicieron un convenio con el Ministerio por el cual obtienen las historias en caliente del pozo séptico y en reputribución no dan a publicidad todo lo relacionado con armas de fuego y torturas. Algo encantador. El JEP no necesita tener relación de dependencia alguna con el servicio civil, excepto con un horrorizado hombrecito del tesoro y su mandamiento instruye, si me lo permiten, instruye a los comisionados de policía concederles todas las facilidades administrativas sin obligaciones disciplinarias ni formalidades clericales. La policía regular adió a esos sardites, naturalmente. El JEP es responsable solamente ante el primer ministro de la Reina, a través de su procurador, quien es nombrado Conde, un consejero privado que recorre los retretes públicos a altas horas de la noche. Su cabeza ejecutiva actual es un antiguo coronel de paracaidistas que fue a la escuela conmigo y ostenta el curioso título de superintendente jefe especial. Un muchacho aceptable, de nombre Markland. Le agrada enormemente cazar personas. Queridas y queridos oyentes, continuamos con este capítulo 112 de El dulce veneno de la novela negra, después de la tanda. El dulce veneno de la novela negra, Continuamos con este capítulo 112 de El dulce veneno de la novela negra, dedicado a Kirill von Figlioli. Antes de la tanda, les contaba que al principio de No me apuntes con eso, el superintendente Markland visita a su antiguo condisípulo, ya que sospecha que tiene que ver con el robo de un cuadro de Goya, la duquesa de Wellington. No existe ninguna obra de Goya con ese nombre. El escritor, que era Markland, al igual que Mordecai, juega con una referencia a retrato del duque de Wellington, una pintura del artista español robada de la National Gallery de Londres en 1961, y también con el más célebre de sus cuadros, La Maja Desnuda, retrato de la duquesa de Alba. Al día siguiente a la visita, Mordecai es detenido, casi diría secuestrado, por dos policías del JEP. Ante la posibilidad de ser trasladado a un centro de tortura, reclama ser llevado a la casa de su antiguo condisípulo, Marlon. Marlon finalmente se puso de pie con una gracia sorpresiva, etc., y colocó un disco en el aparato, concentrándose en sentar bien los parlantes del enorme estéreo 4. Era el disco encantador de los trenes que van y vienen, el mismo que todos compramos cuando, por primera vez, podemos tener un estéreo. Nunca me cansé de él. ¡Morris! Marlon le habló cortésmente a uno de sus rufianes. ¿Querrías traer la batería del auto de 12 volts de alta tensión del banco donde se está cargando en el sótano? Y Alan, prosiguió, ¿quieres cerrar las cortinas y bajar los pantalones de Mr. Mordecai? ¿Qué puede hacer uno cuando sucede esa clase de cosas? ¿Forsejear? ¿Qué expresión puede poner uno cuando ha sido bien educado? ¿Alegría, vergüenza, un digno desconcierto? Mientras trataba de elegir la expresión adecuada, fui hábilmente despojado de mis ropas interiores y lo único que sentí fue un terror indescriptible. Marlon, con mucho tacto, me dio la espalda y se dedicó a aumentar en unos decibeles el volumen del equipo estéreo. Morris, siempre lo recordaré como Morris, había conectado el primer cable medio minuto antes de que Marlon diera la orden de conectar el segundo. Perfectamente sincronizados, los Flying Scottman gritaban estereofónicamente buscando un paso a nivel. Yo competía en mono. Así prosiguió ese día interminable. No duró muchos minutos, debo reconocerlo. Soy capaz de soportar cualquier cosa menos el dolor físico. Además, el pensamiento de que alguien me hiere deliberadamente y sin importarle, me trastorna tremendamente. Parecía que sabían el instante exacto en que yo gritaría Capibi, entendí, porque cuando volví de mí, pasado ese tiempo, ya me habían puesto los pantalones y tenía un enorme vaso de whisky a unos centímetros de mi nariz con burbujas redondeadas reventando en los bordes. Bebí mientras sus rostros se desvanecían. Parecían cariñosos, contentos conmigo y orgullosos de mí. Era su crédito. Al menos eso era lo que yo sentía. ¿Estás bien, Charlie? Preguntó Marlan ansiosamente. No les voy a contar mucho más acerca de la trama de la novela. Solo decirles que luego, a través de una extorsión, Mordecai logra intimidar a Marlan y que este le facilite lo necesario para cumplir su objetivo, llevarle a uno de sus clientes, un millonario que vive en los Estados Unidos, un invalorable Roll Roy Silver Ghost de principios del siglo XX, restaurado a nuevo. El vehículo será trasladado en avión a Nueva York y luego el marchand lo conducirá por carretera hasta un rancho de Nuevo México donde vive su cliente. En realidad, bajo la tapicería del techo del auto, se esconde el Goya robrado. A lo largo de este trayecto, Mordecai será perseguido por personajes misteriosos. Él ignora si son policías, espías, mafiosos, pero no le cabe duda de que ponen en peligro su vida. Un último detalle. Anteceden al texto de la novela dos advertencias. La primera dice, Los epígrafes son todos de Robert Browning, excepto uno que es una palpable falsificación. El segundo, bajo el título de descargo, advierte, Esta no es una novela autobiográfica, es una novela acerca de algún otro marchand de obras de arte corpulento, disoluto, inmoral y de mediana edad. Aclaro que desconozco la obra de Robert Browning, por lo que no sé distinguir lo que Von Friglioli llama una palpable falsificación. En el libro siguiente, los epígrafes están firmados por el poeta Lord Alfred Tennyson. Y también hay uno falso que sospecho que es más evidente. Bueno, así era. El fin. Mi vida terminaba. Entonces bebí las últimas horas gotas de whisky. Le eché una última mirada enamorada a la duquesa desnuda y vertí quizás, no lo recuerdo, una lágrima de pena por mí mismo, el último lujo, antes de ponerme en pie pesadamente. Mi vieja amiga, la pesada pistola Smith & Wesson, tenía todas las cámaras cargadas con balas de plomo, suaves y asesinas. Tiré levemente del percutor lo que hace que el cilindro gire, lo hice avanzar y oí el bufido rápido y fuerte del trinquete. Luego volvió a sentarme. Había esperado un minuto de más y había demasiado poco whisky en el fondo de la botella. Si hubiera habido un solo centilitro más, habría salido de mi maloliente cueva rugiendo como un viejo ojo gris. Pero ahora, la temblanza se había impuesto. De ese cuenta, había empezado a preguntarme en qué parte de mi bien alimentado cuerpo se desintegrarían las balas, en los huesos que destrozarían, en las astillitas de dichos huesos que desgarrarían, quién sabe qué órganos delicados, en el tiempo que duraría toda esa mutilación antes de que la generosa muerte alejara el dolor y con un movimiento suave de la mano me cerrara los ojos para siempre. No, espere, lo siento. Aguarde un instante. Se me termina de ocurrir que usted quizás no entienda muy bien por qué Charlie Mordecai, yo, se estaba preparando para morir en una maloliente caverna, sin más compañía que una duquesa desnuda, un pesetorzado revólver y una botella whisky vacía. Me doy cuenta que algunos deben pensar que la situación es poco común, hasta algo exótica quizás. Bueno, esto es lo que ocurrió aquí antes de que entrara usted. Los lectores noveles empiezan a leer aquí. Se trata de este fulano, yo, ¿se da cuenta? El honorable Charlie Mordecai. Me bautizaron Charlie, no es un diminutivo. ¿Quién es, o mejor dicho, soy un experto en arte, agradable, rico, cobarde, amante de la diversión y aficionado al crimen como medio de no pensar en las hemorroides? También está este fantástico cuadro de Goya de la duquesa de Wellington, la que en el momento en que pintaron la tela había olvidado de volver a ponerse los calzones largos y ni hablar de resto. Como siento tanto respeto por la propiedad ajena, que hasta llego al extremo de sentirme obligado a cuidar de ella personalmente, había hecho desaparecer la pintura de su lugar en el Prado de Madrid y yo mismo se la había llevado un millonario de Nueva México, amante del arte. Les leí El principio de detrás con un revólver, el segundo libro centrado en la figura de Charlie Mordecai. Antes del próximo tema musical, solo les voy a anticipar que este es mejor aún que el primero. Por favor, Milton Cardoso. Gracias por ver el video. 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 El video. El video. Gracias por ver el video. El video. Gracias. Agrega. ¿Qué pensativo. ¿Qué? 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 Panamá Nuevo para que la institutriz pudiera sacarse el gusto de maltratarnos. Hoy en día se las ve por todas partes. Examinan los tachos de basura y hacen cola en los puestos de venta de pescado frito en vez de nadar en los mares cubiertos de petróleo y devorar las sabiosas entrañas de arencos recién contaminados. Algunos datos biográficos sobre el autor. Killing Bonfiglioli nació en 1928 en Estburn, Inglaterra. Su nombre completo era Cyril Emanuel George Bonfiglioli. Su padre era un ítalo esloveno, Emanuel Bonfiglioli, y su madre inglesa, Dorothy Pallet. Su madre y su hermano murieron durante la guerra en un ataque aéreo cuando él tenía 14 años. Estuvo en el ejército entre 1947 y 1954 y luego estudió en la Universidad de Oxford. A mediados de la década del 60 dirigió la revista de ciencia ficción Science Fantasy, rebautizada luego como Impulse. Lo sucedió en el cargo el conocido escritor del género, Harry Harrison. Bonfiglioli fue marchand de obras de arte y publicó artículos sobre su especialidad. Se describía a sí mismo como consumado grimista, bueno en el manejo de todas las armas de fuego y marido en serie de mujeres hermosas. Afirmaba ser abstemio en todo excepto en la bebida, la comida, el tabaco y en conversación. Y decía que fue amado y respetado por todos los que lo conocieron superficialmente. En 1973 publicó su primera novela, no me apuntes por eso, con eso que ganó el New Blood Dagger, premio otorgado por la Asociación Británica de Escritores Criminales a la mejor primer novela de un escritor hasta entonces inédito. La continuación, detrás con un revólver, llegó en 1976. Ambas fueron editadas en castellano en la etapa final de la colección El Séptimo Círculo. Existe además una tercera parte de la serie de Mordecai y una precuela sobre sus antepasados holandeses, pero nunca fueron publicadas en nuestro idioma. Una verdadera pena. Bonfiglioli murió en 1985 como consecuencia de una cirrosis. Queridas y queridos oyentes, llegamos así al final de este capítulo 112 del Dulce Veneno de la Novela Negra. Si están interesados pueden comunicarse conmigo a través de la página de Facebook. Ponen en el buscador Gabriel Weinstein y entre los resultados elijan el que tiene entre paréntesis el nombre del programa. Nos vamos con buena música. Vamos a escuchar a Brother Jack Macduff haciendo Shaki. Jack Macduff en órgano, Kenny Barrel en guitarra y Joe Dukes en batería. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!